En un nuevo video difundido en redes sociales, Ricardo Belmond, ex congresista y periodista, señaló que la prensa mafiosa tendrá que dar cuentas de los millones que le saquearon al Estado y del daño que le hicieron a la democracia en los últimos años. Asimismo, indicó que el contralor no habría metido a nadie a prisión, el defensor del pueblo no defiende a nadie, el Tribunal de Garantías Constitucionales habría regalado plata con abogados de narcos y delincuentes y que el presidente Blume del Tribunal Constitucional habría sido acusado de haber defendido a los mafiosos de Chimpún Callao, lo que son pruebas de que estamos en un país que no tiene ni una sola institución que pueda decir que no son pecadores. Sin embargo, Belmond confía en que el Perú no será comunista, sino un gran país y nos unimos. En esa línea expresó que si el Canal 7 establece una política de debate nacional con un directorio que esté a favor del Perú y no en contra, ya que hasta ahora pareciese que lo estuviese manejando el comercio y el Canal 4, tendrían la posibilidad de transmitir programas culturales, educativos, de debate, de concursos escolares y que promocionen el deporte, dándole al Perú la otra cara de la moneda de la televisión peruana. Además, apuntó que con todo lo que mencionó anteriormente, se despierten conciencias y se mejora el ánimo del país, al igual que la autoestima del peruano que fue minada de forma grosera, abusiva y delincuencial por la prensa que armó este Congreso, distrayéndonos con la elección de la segunda vuelta electoral que habría estado planeada, pues habrían elegido a aquellos candidatos que postularían. Finalmente, Benmo mencionó que no quieren cambiar la Constitución porque ya tienen el Congreso. Él no quiere cambiar la Constitución para que se vayan los empresarios decentes, pues al contrario vendría mucha más inversión si se llegara a modificar la Constitución actual. La prensa mafiosa tendrá que dar cuenta de los millones que han saqueado del Estado y del daño que le han hecho a la democracia en estos últimos años. También tendrá que dar cuenta. El Contralor no ha metido a nadie preso. El Defensor del Pueblo no defiende a nadie. El Tribunal de Garantías Constitucionales regaló la plata con abogados que eran abogados de narcos, abogados de delincuentes. El presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blumes, acusado de haber defendido a los mafiosos de Chimpún Callao. Y acá nadie dice nada. Entonces estamos en un país que no tiene una sola institución que pueda decir nosotros no somos pecadores en este país. Yo confío en que el Perú no será comunista, que será un gran país si es que nos unimos. Y si mañana mismo está entrando a Canal 7, que es el canal de todos los peruanos, y se establece una política de debate nacional en ese canal, con un directorio que sea a favor del Perú y no en contra de los peruanos, porque hasta ahora Canal 7 parece que está siendo manejado desde Canal 4 y desde el Grupo El Comercio. Porque Canal 7, que pertenece a todos los peruanos, es un canal que tiene la posibilidad de transmitir programas culturales, programas educativos, programas de debate, programas de concursos escolares, programas de promoción del deporte, en serio, y darle al Perú la otra cara de la medalla en la televisión peruana. Ya las redes sociales se malearon, señor presidente. Las redes sociales se malearon. Porque lamentablemente permitieron el ingreso de anónimos a las redes sociales. Acá no hay que una empresa se inscribe y sabe quiénes son los accionistas. Acá cualquiera hace redes sociales. Y ustedes la están haciendo mejor que nadie. ¿Quiénes son ustedes? Los que controlan la gran prensa del Perú. Con este comentario, señores, espero que despierte algunas conciencias. Que levante el ánimo del país. Que mejore la autoestima del peruano. Y que el peruano recobre, de una vez por todas, su autoestima que ha sido minada de manera grosera, de manera abusiva, de manera malera, delincuencial, por la prensa que armó este Congreso, distrayéndonos con la elección de la segunda vuelta que la tenían planeada, dijeron primero metemos los congresistas. Vamos a distraerlos con Porky, con Forsyth, con De Soto. Vamos a traer a Guzmán también. Vamos a hablar con Acuña. Ya no le vamos a tocar sus universidades. Vamos a hablar con Luna. Ay Turresti. Lo vamos a perdonar a Urresti de todos sus pecados. A Luna también. Ya. Pero no vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de los presidenciales. Toda la energía en los presidenciales. Mientras te armaban el Congreso y tú no te diste cuenta. Ya tenían el control del Congreso. Los que quieren dar las leyes ahora, ya lo tienen. No quieren cambiar la Constitución porque ya tienen el Congreso. ¿Para qué necesitan la Constitución? Ya tienen el Congreso. ¿Y saben qué, señores? Yo no quiero la Constitución para que se vayan los empresarios decentes. Al contrario, va a venir mucho más inversión con una nueva Constitución. Mucho más inversión. Porque ya lo dijo Barata. Barata dijo, todos los presidentes eran corruptos. Cobraban COVID más todos los presidentes. Decía Barata. Y esos están contentos gobernando desde la sombra al pueblo peruano que eligió de manera tal vez equivocada. Tal vez no. Queda la duda. Pero hay una certeza. Que el gobierno de Fujimori era el gobierno más mafioso de la historia. Esa es la certeza. ¿Y tú qué opinas de las duras críticas que realizó el periodista Ricardo Belmond sobre la prensa peruana en donde la acusa de hacerle dan a la democracia del país? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.